En la mañana del día de hoy, una reunión de casi dos horas en la cual el gobernador y el ministro de salud de la provincia han ido sacando las dudas, las consultas que hemos tenido varios de los intendentes del AMBA, los cuales a partir de mañana ingresamos en una nueva fase, en la cual el unísono fue la concientización que tenemos que tomar como sociedad de achicar la circulación del vecino, de bajar la circulación del vecino, la responsabilidad del aislamiento, del distanciamiento, del solo salir de su casa. Esto hace que vuelvan a abrir solamente los comercios que sean de primera necesidad, los esenciales, como se les dice, en los cuales está lo que es supermercado, minorista, mayorista, lo que es almacenes, farmacias, combustible, artículos de limpieza, forrajería con expendio de gas. Y bueno, empezar una nueva etapa en la cual el Estado va a poner sus herramientas, necesitamos el compromiso de los comercios en lo que hace al distanciamiento dentro y fuera de cada uno de los comercios, la posibilidad que el vecino que ingrese tenga los productos de higiene que corresponde que tenga cada uno de ellos. Y bueno, volver a barajar, esto es solo para poder achicar la curva, para poder mantener y de ahí empezar a bajar la curva. Sabemos que los resultados no se van a ver en lo inmediato, que es una cosa difícil de entender, porque los próximos días, en el caso de la acera, sin ir más lejos, tenemos 70 casos aproximadamente en estudio todavía, y un retraso que hay por la cantidad de hisopados que hay en toda la región, en toda la provincia. Hay una lentitud que no estábamos acostumbrados, eran 48 horas que estaba acostumbrado el INTA a proveernos el resultado, hoy es un plazo un poco más grande, y eso fue uno de los temas también que se tocó hoy con provincia, y que lo explicó bien el Ministro Goyán, así que bueno, los resultados quizás se vayan viendo, tenemos todavía nexos de la cola que han quedado de contagios positivos, y estamos a la espera de eso. Ayer vino tres casos, de los cuales fueron descartados, no es como para festejar el cero casos de ayer, porque sabemos que puede llegar a venir casos en las aceras, entonces es trabajar con responsabilidad como sociedad, desde los comercios, desde el Estado y desde el vecino, para poder achicar la circulación del vecino, y poder empezar a aplanar esta curva, que para nosotros lamentablemente es una flecha más que una curva. Marcelo, teniendo en cuenta esta nueva fase que se va a comenzar mañana, hablabas de una fase como si fuera una fase 1 con algunas flexibilizaciones, ¿qué rubros que en aquel primer momento no habían quedado abiertos, desde mañana sí van a poder seguir abiertos? Lo que va a quedar abiertos son los kioscos, que no había podido ser de esa forma en la fase 1 inicial del 20 de marzo, te digo todo lo esencial, lo que es alimento, artículos de limpieza, farmacias, combustibles, ferreterías, forrajería con expendio de gas, y los kioscos van a poder continuar abiertos. Lo que sí, analizando dentro del equipo, y fue hablado con provincia, hemos visto un gran comportamiento, un excelente comportamiento de los comercios locales, gracias a Dios han hecho los protocolos como se les había pedido, en el delivery como se les había pedido, entonces volvimos a hacer un pedido sobre esa cuestión, como para poder volver a estudiar, y vamos a estar en contacto con cada uno de los rubros, como para poder ver de qué forma sea con delivery, puedan volver a tener una venta, ya que sufrieron una quita importante de días en sus ventas, pudieron volver a tenerlo, gracias a Dios funcionó, y de acuerdo a eso, poder volver a ver, a partir de la semana que viene, no de esta, porque sí tenemos que tener 4 o 5 días estrictos de achique, de circulación de gente, y bueno, sí, ver de qué forma seguir hacia adelante. Marcelo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de pago, el banco, talleres, ¿qué va a pasar con eso? El pedido de talleres, lo que hace a vehículos de exceptuados, de personal esencial, digamos, el banco hasta ahora comunicó, gracias a Dios, que va a seguir trabajando, los medios de pago van a seguir, hasta donde sabemos, Pago Fácil, Rapi Pago, y otros sistemas que hay, van a continuar trabajando, así que los kioscos son fundamentales, son la gran parte de estar en los kioscos, al poder seguir trabajando en los kioscos, tenemos una gran ventaja que el vecino, algo que nos había ocurrido, que estaban cerrados, bloqueados los medios de pago, hoy los tenemos continuando, así que los kioscos también podrían hacerlo. ¿En algunos casos profesionales de la salud también van a poder continuar? En lo que es profesional de la salud, también a diferencia de la fase 1, va a estar lo que es odontólogo, odontólogo cuando es en caso de urgencia, kinesiólogo, centros médicos y ópticas, esos sí van a poder seguir continuando, que es otra diferencia que hay con la fase 1 anterior. Igualmente imagino que en estos días va a haber algunas modificaciones, cambios, decretos que van a llegar de provincia, va a ser un poco dinámico, ¿no? Va a ser dinámico, hoy estamos trabajando por el DNU que llegó de Nación, de provincia van a estar llegando las resoluciones a partir del día de hoy o mañana, porque cada municipio hizo algún requerimiento como nosotros, que se quede tranquilo el vecino, el comerciante, que a medida que vayan llegando, se regula, se le da el marco regulatorio para generar las heras, y lo vamos a ir comunicando. Hoy es que a partir de las 0 horas de mañana puede estar abierto lo que es esencial, alimento, perfumería, todo lo que es de higiene, puede estar abierto lo que es farmacia, combustible, ferreterías y forrajería. Lo que es a comercio gastronómico van a poder continuar solo con la modalidad de delivery, con el horario hasta las 23 horas de delivery, y lo que sí vamos a cambiar, Lucas, aprovecho, se me está pasando esto, el horario de delivery, lo que es comercios exceptuados, va a ser hasta las 18 horas, llámese el supermercado, la artícula de limpieza, eso va a ser hasta las 18 horas, eso es un cambio que se ha hecho también para moderar la circulación de los vecinos. ¿El horario comercial va a seguir igual? El horario comercial por el momento va a seguir igual, creo que ha dado resultado, hemos tenido la devolución, el feedback de los comerciantes, en los cuales la gente se ha ido adaptando, el movimiento fue bajando, pero no al nivel que necesitamos. Hoy como sociedad tenemos que entender que todo este sacrificio que se hizo de entrada es un nuevo sacrificio, y espero que sea el último que tengamos que hacer como sociedad, la CERA no necesita más que nunca, el herence se caracteriza por sacar fuerza donde no la hay, cuando son situaciones críticas como esta, y bueno, entre todos tenemos que sacar esto adelante, y es la única forma, la curva no te la baja un control, no te la baja el Estado solo, sino es acompañado siempre por un vecino, todos, cada uno de su rol, son importantes, pero tenemos que entender como sociedad que necesitamos más que nunca ir juntos en esta y poder salir de esto lo antes posible. Marcelo, hablabas de controles, bueno, vimos que ya el de la calle Pedralles está funcionando, ¿está previsto algún tipo de modificación de los controles en la planta urbana? ¿Se ha hablado de algo de eso hoy con el gobernador? Se habló con el gobernador, en el cual se volvió a reiterar el pedido de oficiales, estamos con una merma en lo que es oficiales, y de empleados municipales también, no es de llorar, simplemente es una realidad que vivimos no solo nosotros, sino todos los municipios, el mismo pedido lo hizo Marcos Paz, lo hizo Gustavo Menéndez por Merlo, lo hizo Ituzangó descalzo, vamos lo antes posible, ni bien tenga el personal tanto policial como municipal, se va a poner puesta en marcha el control de la calle, de la ruta 48, ahí a la altura del Club San Miguel, Salbus y ruta 48, el de Pedralles está a 24 horas, desde el jueves o viernes pasado que comenzó, así que bueno, los controles se van a reforzar, una reunión con la Fuerza de Seguridad, en la cual se le bajó línea el refuerzo que tienen que hacer, en el pedido de los nuevos permisos que tiene que haber, es muchísima la cantidad de autos que se vuelven, porque no pueden pasar tanto del control de Navarro, de Pedralles como el de la Ruta 40 y Frigorífico, a la altura del Parque Industrial, así que vamos a seguir reforzando día a día los controles, vamos a estar controlando el distanciamiento fuera de los comercios, fuera de banco, por eso le pido a los comerciantes que refuercen también sus medidas dentro de los comercios, el distanciamiento, la cantidad de vecinos que pueden ingresar a sus locales, como así también son responsables del distanciamiento fuera de cada local. El mundo municipal, el mundo policial va a estar viendo eso, dando una mano, pero necesitamos más que nunca el compromiso ciudadano, que como herencia nos caracteriza para poder salir de esto. Marcelo, la última, lo nombrabas así al pasar, en el principio de la nota, no están llegando muchos resultados por día, ¿qué se sabe del tema? Bueno, esto hace que se vayan juntando la cantidad de casos en estudio también, ¿no? Los casos en estudio son día a día, los que se van sumando, lamentablemente no estamos teniendo los resultados, veníamos acostumbrados de una respuesta de 48 horas del INTA, la gran cantidad de casos, la suma que hubo en toda la provincia y en la región nuestra más que nada, hace que el INTA tenga un delay, tenga un retraso en un par de días más a lo que venía acostumbrado. Nosotros siempre decíamos, y nos envidieron algunos intendentes de la zona vecina, que tenían 5 días, 4 días de tardanza, de demora en el resultado, eso estábamos teniendo en el 24 horas y en el 48. Sí se estuvo viendo del viernes en adelante que eso fue cambiando, porque el cuello de botella ya llegó a su tope, pero bueno, hay un compromiso de la región sanitaria en el cual se van a empezar a normalizar, se van a abrir otros centros más de análisis, como para volver a tener las 48 horas al menos, o 72 para tener los resultados. No tuvimos muchas salidas, fue un día en el cual tuvimos 25 descartados y un positivo el sábado, después de eso un frenate, un parate, bueno, estamos a la espera del día de hoy, recién antes de la nota estaba mostrando el CISA, en el cual no está actualizado todavía, no ha envolcado ni negativo ni positivo, pero bueno, es una ansiedad día a día que llega en este momento, estas horas en las cuales estamos abocados al CISA, esperando a ver qué es lo que va subiendo, y ojalá que se normalice, porque se van sumando casos en estudio, no hay que relajarse porque se ve a cero, porque quizás después tengamos todo de golpe, ojalá que sea todo de golpe y descartado, pero dentro de eso que tenemos en estudio, hay cola de los casos que han sido positivos, y con citomatología, de acuerdo a la patología de COVID, entonces esperemos que vayan saliendo más rápido los resultados, es una problemática de toda la región, de toda la provincia, pero bueno, confiamos como fue en veces anteriores la palabra del gobernador, la palabra del ministro de salud, que se va a ir solucionando con el transcurso de los días. Agradecer todo el esfuerzo hasta ahora, agradecer, entender el esfuerzo del vecino, de los comerciantes, pedirle a las familias que no son momentos de reuniones, ni familiares, ni de amigos, los adolescentes no se los veía en la calle, sé que después de 100 días, se complica esta situación, pero más que nunca, nunca el adolescente tiene que entender que es cuidar a sus padres, a sus abuelos, adentro de toda su familia, no es momento de compartir mate, nunca lo fue desde el 20 de marzo, mucho menos ahora, es algo que cuesta, es sacar esa costumbre argentina, de tomar un mate, no compartir vasos, bebidas en picos, digamos, de tomar, eso sí, el relax que ha habido, quizás haga que hoy sea letal, por favor les pido a las familias que entiendan esta situación, es un último sacrificio que se le está pidiendo, este sacrificio meramente y solamente es por el cuidado de cada uno de los vecinos, el agradecimiento al comerciante y entender al comerciante y a disposición de cada uno de ellos, en los cuales este gran sacrificio que hicieron del 20 de marzo, alguno de los rubros que no pudo abrir, sí tiene el compromiso del municipio para trabajar y poder darle una oportunidad delivery o como sea, de que puedan llegar a seguir vendiendo, y entender que esto es entre todos, no lo hace el Estado solo, no lo hace el comercio solo, no lo hace las industrias solo, lo hacemos entre todos, el aplanar la curva, el bajar la flecha que le tocó a las eras, lo hacemos entre todos, y bueno, no se van a ver rápidos los resultados, no lo vamos a ver la semana que viene, porque tenemos una cola importante de análisis, pero yo creo que uniéndonos como siempre, señor Herense, vamos a poder salir.